Esta mañana se dio inicio a la décima versión de la Feria de Jóvenes Emprendedores, actividad que año a año realiza la Universidad Autónoma de Chile con la finalidad de apoyar el desarrollo de estudiantes de los diferentes liceos técnicos profesionales de Temuco y la región. Estos son trabajos que ellos han postulado durante el año y aquí están los equipos ganadores de cada asignatura, de cada curso. Ellos presentan proyectos que pueden ser proyectos de inversión proyectos que van por el lado de la publicidad, proyectos de producción y proyectos financieros. Este año fue el turno de los alumnos del Liceo Particular Comercial Temuco quienes a través de sus stands ubicados en el Mall Mirage tienen la oportunidad de mostrar al público cada uno de sus trabajos los cuales varían desde juegos de aprendizaje hasta originales infusiones medicinales. Como curso decidimos ver qué nos costaba más, que fue lo que más nos costó aprender en el tramo e hicimos un juego para eso. Entonces nosotros diseñamos un balance general y con todas las cuentas que están acá ellos los pueden ir rellenando aprendiéndose las cuentas con los colores que están acá y los colores que están en el tablero y así lo pueden aprender de una forma más fácil y didáctica. Nosotros hicimos un té basado en un fruto que se llama Fisalis. Nuestro producto es un producto para personas diabéticas el cual presenta una mejora para alivinar el costo de las personas en comprar medicamentos para la diabetes. Tiene propiedades diuréticas, propiedades... Mejora el nervio óptico. Bueno, nuestro producto es un fortalecedor a base de changle para los dientes. Contiene changle, menta y analgésico. El changle tiene proteína B1. Y los analgésicos son para aliviar el dolor de las encías y la menta es para eliminar bacterias y el aliento. Sin duda, esta es una importante actividad que apoya el trabajo de estos jóvenes destacados y sus novedosas propuestas las cuales esperan la oportunidad de generar en un futuro un nuevo modelo de negocio.